Otra vez sí No, 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 no Mira, 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 Torpedo Mira, toma, toma, chico Muy bien Muy bien, Torpedo Muy bien, cariño, toma, toma, toma Mira, mira, Torpedo Ay, 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 si no te van a hacer nada, niño No te van a hacer nada Es que asusta hasta a los gatos, Torpedo, tía Qué poco espíritu, hija Mira, 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 un miedo total Lo que quiere dar besito a la gente Pero aquí de gatos no hay No, de gatos no hay Ay, qué pejita Qué bonita Mira, mira, ya que han salido todos Vamos a gastar las salchichas Que han salido todos, ¿quién te ha dicho eso? Eso te ha dicho mi antes No, lo de dentro, ella no sabe No, Marquiquén, no sé, yo no es unico que quito ¿Quién es? Marquiquén, no es todo Marquiquén, no es todo